De Potosí Oruro, los bloqueos en la ciudad de Oruro empezaron a las 6 de la mañana y finalizaron pasadas las 15 horas. El mercado de la superferia continúa cerrado cumpliendo el paro cívico. Nos encontramos sobre la calle Ayacucho, en la esquina del mercado Fermín López. Este lugar, los días miércoles, se convierte en una feria, una de las más importantes de la ciudad de Oruro. Como pueden ver, las calles se encuentran vacías. Los puestos, el día de hoy, no abrieron sus puertas. Nosotros acatamos, apoyamos y en este momento estamos vendiéndoles porque en la tardecita para nuestro pasaje vendimos nosotros de La Paz. Sabíamos que el día de hoy Oruro se iba a paralizar y se ha paralizado. Estamos pidiendo como departamento de Oruro anulación de este fraude que han hecho y queremos nuevas elecciones para nuestro país. Nos encontramos en el ingreso a la ciudad de Oruro, en el monumento al casco del minero. Este miércoles, por la mañana, personal médico realizó bloqueos en todo este sector. Ya en horas de la tarde, el panorama es totalmente diferente. De igual manera, prevén realizar bloqueos en los próximos días. Reportando para la Red Unitel, Nicolás Cisneros. Y en imagen, El Mercalle.